Nos metemos una vez más en el cine, vamos a ver cuáles son los otros estrenos y vamos con los niños en este caso porque, sí, llega obviamente una película dedicada al universo de las nenitas más chiquititas, es el sub-10, Tinkerbell. Ya sabemos que cuando viene Barbie va todo de rosa, vienen las princesas, va todo rosa y lila, pero cuando viene Tinker, la casa de las mamás de nenas se va a ir poblando de verde, volvió Campanita con el secreto de las hadas, con la hermanita está, y se meten en el bosque del invierno. Bueno, Campanita o Tinkerbell, cuando no, tentándose para hacer alguna que otra macana. ¿Qué le vamos a hacer? Tinkerbell es uno de los estrenos de hoy. Esto es cuando los chanchos vuelan, es una película particular porque, como ahí está ambientada en la franja de Gaza con el conflicto israelí-palestino, hay un tema serio de fondo, pero es un delirio, es una comedia con mucho de ironía, un señor que termina en sus manos, él es pescador, en las redes le aparece un chancho, ese chancho le da pastillitas azules, imagínese después, porque lo quiera que se reproduzca, cuando los chanchos huelen, comedia, lo que se tragó ese señor, ahí como para ver y divertirse un rato, muy buenas actuaciones tiene. Y esto es el legado de Bourne, que es la película que ahora dirige Tony Gilroy, la saga de Bourne, pero lo perdimos a Jason Bourne, lo perdimos a Matt Damon, y viene acá el señor de vivir al límite, Jeremy Renner, que está tomando el papel de un agente que obviamente va a tener que defenderse de todas las persecuciones que le van a hacer, es el agente Aaron Cross. Ahí tenemos entonces el legado de Bourne para quienes quieran disfrutar de la acción en esta semana en la pantalla.